¡Hola chicos! ¿Cómo están sus amigos? Yo soy bienvenidos a un pequeño videito, algo rápido, ya que por ahí, bueno, estoy haciendo algunos streams, pero hay personas que dicen que todavía no saben cómo manejar lo que viene siendo Discord, entonces vamos a ver aquí un videito rápido para que aprendan a manejarlo de una manera muy sencilla y muy simple, ok? Y tú solamente lo que quieres es platicar con amigos mediante lo que es este programa, pues es muy simple realmente, para que se haya manejado lo que viene siendo el programa Curse, de hecho es muy parecido, no cambia realmente mucho, y es justo esto, y realmente es muy eficiente este. Es mucho más ligero que Skype, inclusive es mucho más ligero que Curse, aunque no lo crean, este programa es mucho más ligero que Curse, y no te ocupa tanto internet. Puedes hacer una llamada con muy poco internet realmente, si estás en alguna tabla o celular, y apenas tienes una barrita de señal de internet, con esa pequeña barra puedes hacer una llamada. Ok? Eso es bastante bueno, porque como les digo, no lo ocupa mucho internet, yo como lo sé, porque ya lo he hecho, lo he probado realmente, y ha funcionado bastante, bastante bien. Bueno, primero que nada, saben que si quieres agregarme al grupo de Discord, en la parte de abajo hay una descripción de este video, bueno, pues está el link directamente de este grupo. Y si estás en el computador, basta con que le des clic directamente al link, y te va a unir directamente a este, digamos, a este servidor de Discord, ok? Primero que nada, bueno, pues aquí está el canal de Bienvenida, vamos a ir por partes, yo aquí, como pueden ver, aquí ya tengo varias partes, tengo aquí la sección de reglas, la sección de comandos, esta es la sección de lo que es el chat, aquí, bueno, pues como pueden ver, pueden entrar, están platicando, este, es una sección de chat totalmente libre. Ojo, nada más, también chequen lo que vienen siendo las reglas, para que no los acabe yo, este, lo que es, aparte de expulsando el servidor, que no los puedo bloquear, y pues ya nunca pueden entrar aquí. Aunque se crean otra cuenta, cuando están bloqueados, ya no pueden entrar, porque se bloquea directamente lo que viene siendo su IP, entonces, una vez aclaro eso, ok? También aquí tenemos una sección para que puedan compartir sus videos, es que subes, tienes canal de YouTube, y entras aquí al server, bueno, pues aquí también puedes spammear aquí, y directamente aquí, tus videos. Ojo, que solamente se pone en la sección de compartir videos, en la otra sección, si tú quieres compartir acá en la sección de chat, para que todo el mundo lo vea, no se puede hacer, lo tengo precisamente arreglado por eso, porque luego la gente, hay chavos que han entrado y ya han abusado de eso precisamente, y es un poquito molesto. Yo realmente lo hago, yo prefiero hacerlo en el canal, acá en el compartir tus videos, y se queda ahí totalmente esto, ok? También aquí tengo una sección de descargas, aquí tengo por ejemplo, los que yo ocupo, que son mis texture pack que yo ocupo, y los shaders que yo ocupo en mis series de Minecraft. Acaba aquí igual tengo también, para que puedan descargar Minecraft también, aquí está, tiene contraseña, pero aquí está la contraseña, bueno, la contraseña nada más es Joshua, nada más y ya. Y acá tenemos también las versiones de Java que yo he utilizado para que me corra Minecraft, ok? Ok, entonces vamos a hacer algo rápido, por ejemplo, entras al servidor y quieres, lo primero que quieres hacer, digamos, es charlar con alguien, y pues no sabes cómo todavía, bueno, aquí vamos a ver eso, realmente si estás en la tablet, basta con que le des clic aquí donde dice tu música, pones tu dedo encima, le das clic y automáticamente te va a unir a este canal de voz, aquí no necesitas configurar lo que viene siendo tu audio, automáticamente se activa el micrófono, una vez que tú te conectas, ya sea desde tablet o celular. Si estás en la computadora es igual, vas a con que con el mouse lo pongas encima, le des clic y automáticamente igual vas a empezar a hablar, y el micrófono también se va a activar automáticamente. En dado caso de que no tengas micrófono, te puede aparecer el símbolo aquí del micrófono así, pero, este, así, con una diagonal, de que no puedes, este, no puedes hablar porque no tienes micrófono, ok? Una vez dentro de lo que viene siendo este canal, el canal de música, aquí todo el mundo puede entrar para que pueda charlar, puedes silenciarte para que no te escuchen ellos lo que, si es que alguien te habla, o digamos que no quieres escucharlos también, bueno, pues también, o te puedes salir simplemente, o simplemente le das aquí donde dice silenciar audio, y automáticamente tú, bueno, ya no vas a escuchar a ellos lo que están hablando, y si es que ponen música, tampoco vas a escuchar la música, ok? Aunque tú sigas dentro del canal, bueno, pues has automáticamente bloqueado lo que es el habla y el audio, para que no te escuchen, no los escuchen, ni ellos te escuchen aquí, prácticamente. Este es muy fácil, como les digo, los demás canales aquí realmente, pues son, este, son canales, este, privados, este canal privado solamente puede entrar yo y mi chaparra, nada más, la tengo como administradora ella, ella puede entrar a cualquier canal, puede cambiar los nombres, puede expulsar a gente, se lo puede hacer, no puede bloquear, pero puede expulsar, y ojo también, obviamente, cuando ya pasa eso, si de ella expulsar a alguien ella, es por una razón, entonces ella también le he hecho a ella que cuando expulse a alguien, obviamente tuve una captura de lo que ha pasado en el chat, porque lo ha expulsado, y si el chavo está, si es que yo tengo agregado de amigo, o después vuelve a entrar otra vez, yo me doy a la tarea de banearlo, o bloquearlo, sinceramente no es banearlo, es bloquearlo, y automáticamente ya no puede entrar nuevamente al servidor, aunque se creen otra cuenta, no pueden, porque automáticamente se crea, se bloquea lo que viene siendo su dirección IP, ok, le mando un mensaje a la chaparrita, espérenme un momento chavos, y yo que chavos, bueno ya regresamos ahora, si, estaba hablando con ella, perdón, y bueno básicamente es esto, hay que evitar también los problemas aquí, para evitar ser bloqueados, porque como les repito otra vez, se bloquea automáticamente la IP, y pues ya no pueden volver a entrar, ok, si es que a veces los expulso yo, si pueden volver a entrar, pero es muy raro realmente, yo prefiero, créanme, prefiero no bloquear a nadie, lo he hecho, si lo he hecho, pero a veces lo hago nada más como castigo, y después pues les quitamos lo que viene siendo el bloqueo, y pueden regresar al servidor, pero obviamente con la advertencia de que no quiero que vuelvan a hacer lo mismo, que no quiero que estén molestando a las chavas, porque eso a mí no me gusta para nada, ok, bueno, y una vez hecho esto, como digo, si tú quieres hablar con alguien, alguien personal, digamos que, por ejemplo, quieres mandarle un mensaje a alguien, por acá, es como si se va a ver aquí así, ok, es así para que no haya tanto problemita, ok, por ejemplo, yo quiero mandarle un mensaje, digamos, es que con mi chaparra tengo pláticas que no puedo mostrar, entonces vamos a suponer que le quiero enviar un mensaje a una amiguita que se llama Vicky, ok, bueno, pues aquí yo tengo algo de mensaje, solamente le das clic acá de este ladito, donde dice mensajes directos, te vas a donde dice amigos, y automáticamente pues ya puedes, tú, puedes meter a todo, así, aquí le das clic directamente, y te aparece esta lista, ya puedes, tú seleccionas a quién quieres mandar el mensaje, y lo puedes, este, un mensaje personal, ok, ahora, si tú quieres agregar a alguien, bueno, pues ya es totalmente diferente, te vas aquí donde dice amigos, y por ejemplo, te aparece esta parte que dice que están los bloqueados, mensajes pendientes, las personas que están en línea, y aquí es todo, ok, aquí tengo todos mis contactos, todos mis amigos, de todo, de todo por acá, es algo, son bastantitos por acá ahorita, pero bueno, digamos que tú quieres añadir a alguna persona, le das aquí donde dice añadir amigo, y como pueden ver, tienes que ingresar lo que viene siendo el nombre de esa persona que está en Discord, y también tienes que meter lo que viene siendo un número, ese número viene siendo como su ID para que lo puedan identificar, porque hay personas que tienen nombres muy parecidos en los canales de Discord, entonces, automáticamente cuando tú creas tu Discord, se le asigna un número, ok, digamos que yo quiero agregar, por ejemplo, a tal persona que se llama, digamos, payasito, por ejemplo, así, obviamente tengo que meter ahí, como pueden ver, el número, metemos, ahí está, digamos, el hashtag, bueno, el número que no sé por qué no me aparece, ahí está, y después tienes que meter esas cuatro cifras, digamos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, por ejemplo, le das así, y ya solamente le das aquí donde dice enviar petición de amistad, ok, y a tu amigo le va a llegar una invitación, y le va a aparecer aquí en la sección de pendientes, algo muy fácil, como le digo, repito, tienes que checar bien que esté bien el número, y bien el nombre escrito para que no haya errores, ok, esa es una otra, pues, igual si quieres tú hablas con cierta persona, bueno, pues, igual, de igual manera, ya que la tengas agregada, te vas aquí donde está el signo del teléfono, puedes hablar con esa persona, y igual cuelgas y algo muy sencillito, ok, realmente esto es muy sencillo, como les dije, es realmente como si fuera Skype, es muy parecido, a excepción de que eso no cuenta con lo que viene, siendo una cámara web para hacer 2.0, o hacer una videollamada, por así decirlo, y se está actualizando, sí, para que más adelante se pueda hacer una videollamada, pero todavía no está esto activo, ahora, también me han preguntado que cómo se coloca, por ejemplo, la imagen, porque, por ejemplo, hay chavos que apenas van entrando, y que no sabían cómo hacerlo, bueno, si estás en la computadora, le das clic aquí abajito, y te vas a pegar este menú, te vas a ir a la primera opción que dice, que no sé cómo se, creo que es, mis datos, si no me equivoco, o algo así, digamos que eso frente a tu perfil, por así decirlo, y aquí te va a aparecer exactamente un circulito, con una imagen, de ese lado derecho, te va a aparecer un pequeño botón que dice, edición, o editar, tú le das clic en editar, y ya puedes cambiar lo que viene siendo el nombre, puedes cambiar también lo que viene siendo la imagen, y también vas a encontrar aquí lo que viene siendo tu correo electrónico, entonces ten mucho cuidado si es que haces stream, que siempre está activo lo que viene siendo la opción de modo streamer, para que, la opción de modo streamer automáticamente va a ocultar, lo que viene siendo algunos datos importantes de tu cuenta, para que no lo vayas a perder, ni te la puedan robar, ok, ¿cómo activas este modo streamer? pues es aquí, así como le dije, te vas al engrane, te vas aquí a donde dice, este, modo streamer, y activas esta pequeña pestaña, le das clic nada más, y la activas, yo no lo hago porque si no la va a quitar ahorita, pues no quiero eso, y ya puedes configurar algunas cosillas, con eso, va así, digamos que de una manera muy fácil, ahora, en mi caso yo ahorita, si tienes manejando Windows 10, es muy parecido, no al 100%, pero si es un poquito parecido esto, ya que realmente Windows 10 estaba, tiene una pequeña variación, en lo que se refiere a configuración, algunos amigos me han dicho que no pueden, por ejemplo, yo le quiero dar un rango a cierta persona, y por ejemplo, por ejemplo acá está este, Darkin, y este, Rami Star, que de hecho no tienen rango ellos, solamente le doy clic derecho, me voy a donde dice roles, yo ya creé estos roles, y le puedo asignar un rol a cada uno de ellos, aquí le voy a dar el de rango macho, me salgo, y ya automáticamente va a estar acá arriba, acá está Darkin ya con el rango de macho, nos bajamos, vamos también a Rami Star, y también un rango, creo que de hecho no sé si sea hombre o mujer, pero pues yo le voy a dar acá el rango de macho, ahorita por lo mientras, ya si no es, pues ya me avisará y me dirá, por qué tengo este rango, cualquier cosita, ok, entonces de esta manera lo puedes hacer, esto, ojo, yo les digo, yo estoy utilizando, lo que viene siendo Windows 7 Ultimate, ok, de 64 bits, pues digamos que, si tú tienes Windows 10, te va a cambiar un poquito las opciones de este lado, si tú le das clic derecho, no te va a aparecer todas estas, pero que nada más te aparezcan unas pocas, se los digo porque ya me pasó con un amigo, estamos configurando lo que viene siendo su servidor de Discord, y pues no le viene todas esas opciones, solamente le daba la opción de silenciar, cambiar apodo, limitar al servidor, eliminar amigo y bloqueo, no le daba estas de acá, de expulsar, por ejemplo, expulsar, bloquear los roles, y esas de perfil, mención, mensajes y llamar, no le daba esas opciones, entonces, como les digo, esto va cambiando si tú tienes Windows 7, o tienes Windows 10, aunque esté actualizado tu Discord, no se maneja la misma estructura, de lo que viene siendo Windows 7 y Windows 10, va cambiando un poquito, no mucho, pero va cambiando, ok, ahora, discúlpame si me fui un poco rápido, así que van a decir, oye, te acostumbres a hacer los tutoriales, por muy sencillo, por muy sencillo, es que sean los haces de 20 minutos, pero en esta ocasión, quise me ir un poquito más rápido, porque realmente es un tutorial muy básico, esto, no requiere gran ciencia, como les dije, si tú quieres entrar, como digo, pues entras al grupo, y quieres hablar con alguien, te vas a quedar aquí, donde dice, música, dejen yo voy a, por ejemplo, y damos al canal aquí de música, ahí está, yo estoy como desconectado, ahorita voy a poner así en línea, y aparece que yo acá, ya ven, entro aquí al canal de música, y aquí cualquiera puede entrar, y puedo hablar con ellos automáticamente, pues va a, este, como se llama, se va a activar su micrófono, ok, esto es bastante fácil, realmente no hay ningún problemita, esta aplicación, o este programa está para, este, para celulares, para tablet, para sistemas Android, para Windows, para Mac, está para, mucha cantidad de, digamos, de dispositivos móviles, y de escritorio, digamos, laptop, lo que tú quieras, está disponible, y realmente es muy ligero, chavos, es mucho más ligero que Skype, mucho, mucho más ligero, bueno, mucho más ligero que Skype, es mucho, y también es mucho más ligero, aunque no lo crean que Curse, el programa de Curse, es igual muy bueno, pero este es mucho más ligero que Curse, este, yo probé, yo probé Curse, ya, o sea, he probado Skype, he probado Curse, he probado, este, el Time and Speak, y realmente he probado varios programas, para poder hablar, y realmente, créanme que me quedo con Discord al 100%, es muy ligero, muy fácil de utilizar, no te da problema, si tú tienes celular, y por ejemplo, solamente tienes una pequeña barrita, de lo que es el señal de celular, con esa pequeña barra, tú puedes hacer una llamada, a cualquier amigo, y yo ya lo probé, hoy ya estuve en el trabajo, y yo me tenía una pequeña, línea de señal de internet, y me marcó mucha parra, me llamó para preguntar, qué estaba haciendo, y cosas por el estilo, y bueno, pues realmente, pude hablar con ella, después lo intentamos por Skype, y por Skype realmente no pudimos, y por, este, lo que voy a decir, Discord, está bastante bien, y realmente bastante, bastante fácil, ok, y bueno, hasta aquí lo voy a dejar, hasta aquí lo voy a dejar con el stream, chavos, con este, hasta aquí lo voy a dejar con el tutorial, si quieres un tutorial, un poquito más detallado, para ver cómo crear un grupo, cómo crear un server, cómo crear los canales, cómo asignar roles, cómo asignar a cada, a un rol a una persona, y que esa persona tenga, digamos, que ese rol de, de una persona, tenga ciertos, digamos, digamos, no deberes, sino que tenga ciertos privilegios, por así decirlo, también lo podemos hacer, pero como les digo, eso ya dependerá de ustedes, de que la puede que recibamos, en este pequeño video, ok, y bueno, pues chavos, pues eso es todo, nos vemos en el próximo video, y todo, nos vemos en el próximo video, y hasta la próxima, ahí me dejan en los comentarios, con la que les pareció, y yo tal vez dejar ahí, por lo menos, si no te quieres dejar el like, ya sabes que no importa, si quieres dejarme un dislike, también, no importa, ya sabes que a mí, lo que me importa, es que el video, le sirva, nos vemos chavos, que bien se ve mucho, nos vemos en el próximo video, y hasta la próxima, bye bye. chau